Hola, saludos a todos los seguidores de Cuba y Miami. Tenemos una noticia, bueno, triste noticia, no por repetida deja de ser triste. La Guardia Costera de los Estados Unidos ha encontrado a un balsero cubano muerto en el mar. Se trata de un grupo de 15 personas, de 15 cubanos, en donde se encontraba este ciudadano cubano. Cuando llegó la Guardia Costera trataron de encontrar un consciente, trataron de resucitarlo. Por 30 minutos estuvieron trabajando con él a ver si lo podían resucitar, pero lamentablemente fue declarado muerto en el lugar. Así que, triste noticia, el resto, los otros 14 que fueron detenidos por la Guardia Costera fueron enviados a Bahamas, donde serán procesados y eventualmente es probable que sean enviados de regreso a Cuba, si no pasan el miedo creíble, obviamente. Aunque han disminuido un poco las llegadas por mar, sigue siendo un gran problema para la administración de Estados Unidos. Siguen llegando por frontera, por mar, a pesar de que se implementó el paro humanitario con el objetivo de parar estos viajes ilegales. Pero hay personas que no pueden, no tienen manera de tener un patrocinador en los Estados Unidos y, bueno, se lanzan al mar o por frontera, ¿cómo puedo? Esa es la triste realidad. Siguen llegando. Según las autoridades, 6.800 cubanos han sido interceptados en el mar en lo que va el año fiscal, que comienza en octubre de 2022 y finalizará a finales de septiembre. Así que, esta cifra supera, supera por bastante lo ocurrido el año pasado. Vamos a ver si en el comunicado está. Este es el comunicado de la huelga costera. Y no dicen cuántos, a veces dicen cuántos fueron los años anteriores, pero bueno, fueron 6.800 los que han sido detenidos hasta el momento. Así que, nada, triste noticia. Otro cubano más que fallece en el mar tratando de llegar a las cortes de los Estados Unidos. Saludos a todos, gracias por suscribirse. Los que no están suscritos, por favor, háganlo para recibir más noticias. Saludos.